Bien, aquí estamos en el local ubicado en San Borja, excelentemente ubicado, está a la altura de la cuadra 35 de aviación, está en la misma aviación. Son dos locales juntos, de 40 metros cada uno, que suman 80, más de 80 metros, son 11 de frente por 8 de fondo promedio. Bien, la zona es recontra comercial, como pueden ver, aparte de eso, tiene todo el condominio acá, todo un condominio. Hay clientes en buen número, aquí está la estructura del tren, pueden ver, todos son negocios, todos son negocios. Es la única tienda libre, toda esta cuadra, no hay, se van a ir dentro de poco, ya se van ya, inmediatamente, apenas alquilipos, no se puede tomar fotos de adentro por el momento. Pero estos son, es uno, y dos, son dos locales juntos. ¿Voy a ver? Dos locales juntos. Tranquila, individual o juntos. Ok, eso es todo.